Mauricio Leal cautivaba a toda Colombia gracias a su talento como estilista, encontrándose en lo que se podría considerar como en la cima de su campo, siendo dueño de una de las peluquerías más prestigiosas de su país, en donde reconocidas reinas, modelos y presentadoras acudían constantemente a sus servicios. En noviembre del año 2021, su nombre abarcó nuevamente los titulares de la prensa y periódicos del país, pero esta vez no de la forma en la que él o alguien se imaginaría, ya que estos anunciaban su más estrepitoso fallecimiento. Su muerte y los hechos que la llevaron a ella estremecieron a una Colombia que se encontraba con ansias de saber hasta dónde más podría llegar esta estrella, que desafortunadamente se apagó de la manera más atroz. Bienvenidos a este nuevo episodio de La Cripta, y el día de hoy estaremos tratando del perturbante caso de Mauricio Leal. Mauricio Leal nació en Cali, Colombia, el 24 de noviembre de 1974. Era el menor de tres hermanos y los padres se divorciaron a sus 15 años, por lo que vivió con su madre la mayor parte de su vida. Al no contar con su papá, se dice que Mauricio llevaba las riendas del hogar, ayudando económicamente a su familia, vendiendo arepas y trabajando en una empresa de encomiendas, mientras que también estudiaba en el colegio. Marlene, su madre, en un momento de su vida llegó a participar en unos cursos o clases de peluquería y belleza, en las que Mauricio asistía alegremente como acompañante. Este se consideraba como el primer contacto que tuvo él con este mundo. Ya al graduarse de su colegio, consiguió trabajo en distintos salones de belleza, empezando como ayudante, limpiando pisos y lavando cabello. Sin embargo, él siempre se encontraba con ansias de crecer en el negocio, por lo que llega un día en el que él convence al dueño del salón en permitirle ser peluquero, diciéndole que él había estudiado esta profesión, algo a lo que él consideraría como una mentira piadosa. Tanto los clientes como hasta el mismo dueño del salón quedaron sorprendidos al ver el talento de Mauricio, lo que lo llevó a ser el estilista o el peluquero más solicitado de ese salón de belleza. Tiempo después, Mauricio emprendió su propio negocio, abriendo su primer salón de belleza en Cali, en el cual le estaba yendo muy bien, pero sin embargo, él siempre soñó con expandirse más en el extranjero, por lo que decidió mudarse a Miami. Desafortunadamente, no le fue bien en los Estados Unidos, ya que, como todos saben, es un país en donde hay mucha competencia, sobre todo en este campo laboral, por lo que éste se devuelve a Colombia, pero esta vez abriendo un salón de belleza en la capital, Bogotá. Esta peluquería fue lo que se consideraría como el éxito más grande de Mauricio, posicionándose entre los salones más frecuentados por concursantes de certámenes de belleza tales como Miss Colombia, y grandes estrellas de la farándula colombiana, entre ellas Fanny Lu, Carolina Cruz y Andrea Serna, lo que lo llevó a ganarse el título de el niño genio del estilismo colombiano. En cuanto a su vida personal, nunca se demostró que él tuviera alguna pareja. Se sabe que su madre tuvo muchos problemas con él al salir del clóset, pero poco a poco lo fue aceptando, hasta el punto en el que los dos se mudaron a una casa juntos. Para Mauricio, su madre era su vida, y hacía lo que sea para hacerla feliz. Los hechos ocurrieron el 22 de noviembre del año 2021. Era un día muy importante para Mauricio, puesto que tenía que atender a dos participantes del Miss Universo, que eran la Miss Colombia y Miss Alemania. Los empleados del local se encontraban bastante concernados ya que Mauricio no aparecía en el salón. La administradora del local llamó constantemente su teléfono ese día, pero él no contestaba la llamada. Minutos después, llega al local el papá de la administradora, Jair, que también era conductor y una de las personas más cercanas a Mauricio. Él le menciona a su hija que recibió un extraño mensaje de texto, en donde Mauricio le decía que no llevara a la señora de limpieza a su casa ese día ya que quería descansar. Esta señora de limpieza era una trabajadora del local que también haciaba la casa de Mauricio ocasionalmente. Jair y su hija quedaron totalmente extrañados ante este mensaje, puesto que Mauricio nunca cancelaba un servicio de limpieza en su domicilio. Y tampoco era común que llamara a Jair por su nombre, puesto que normalmente él se comunicaba con la gente poniéndoles de apodo Baby. Ante la situación, Jair decide trasladarse a la casa de Mauricio a eso de las 2 de la tarde, pero antes decide llamar a Jonier, que era el hermano de Mauricio. Jonier también era estilista, era dueño de otra peluquería y llevaba unos meses viviendo en la propiedad de Mauricio junto a la señora Marlene, la madre de los dos, debido a que se encontraba pasando por una situación económica muy difícil y un divorcio. Jair le explica la situación, pero Jonier le dice que tampoco se ha logrado comunicar con su hermano, por lo que Jair, preocupado, decide pasar buscando a Jonier para dirigirse a la casa de Mauricio, ya que este contaba con las llaves del departamento. Al llegar, Jonier se queda en el carro llamando a Mauricio por teléfono, mientras que Jair se aproxima hacia la puerta de la casa y la abre con la llave. Lo primero que puede notar es que había un silencio o un ambiente muy incómodo en todo el lugar. A pesar de esto, él logró requisar toda la casa hasta llegar a la habitación de Mauricio, que se encontraba cerrada con seguro. Sin embargo, esta habitación contaba con una puerta-ventana, por lo que Jair sale a la parte externa de la casa para dirigirse a ella e intentar abrirla. Cuando él la forcejea, él se da cuenta de que está abierta, algo que le pareció muy extraño, ya que Mauricio siempre cerraba esa ventana con seguro. Al abrir, él se encuentra con una escena que difícilmente podrá sacar de su mente. En la cama de la habitación yacía Mauricio, lleno de sangre y con varias puñaladas en todo su cuerpo, mientras que a su lado se encontraba su madre muerta y cubierta con una sábana blanca. Esto automáticamente hizo que Jair exclamara por ayuda. Jonier, al oír los gritos, se aproxima hacia la habitación. Al ver la perturbante escena, él se agarra la cabeza y dice lo siguiente, ¿Qué pasó Mau? ¿Qué hiciste? Mau, o Mahito, era la forma en la que cariñosamente llamaba la gente a Mauricio. Jair, al pensar que Mauricio pudiese aún seguir con vida, se apresura hacia su cuerpo, pero Jonier lo detiene diciéndole que no lo tocara, ya que esto contaminaría la escena del crimen, cosa que luego, en declaraciones a Jair le pareció muy sospechoso. Los dos proceden a llamar a la policía, que llegan inmediatamente a la casa, se llevan los cuerpos, exploran la escena y empiezan a hacer minuciosas interrogaciones. En la escena del crimen, la policía nota que la razón de la muerte de la madre fue producto de una puñalada propiciada en el abdomen, algo que hizo que falleciera de manera instantánea por la pérdida de sangre. Mauricio, por otro lado, contaba con varias heridas y puñaladas hechas con un objeto cortopunzante. También pudieron encontrar lo que parecía ser un cuchillo incrustado en su abdomen. Curiosamente, la manga de este se encontraba desaparecida. Minutos después, esta misma fue hallada en una de las almohadas. La policía concluyó que Mauricio fue apuñalado con tanta fuerza que esta manga se desprendió. También lograron encontrar una carta que yacía cerca de los cuerpos de Mauricio y su madre. En ella estaba escrita lo siguiente. Los amo, perdón, no aguanto más. A mis sobrinos y hermanos dejo todo. Con todo mi amor, Mauricio. Perdóname, mamá. 11-24. 11-24 son los números de las fechas de su cumpleaños, que casualmente se celebraba dos días posteriores a su muerte. La prensa y los medios, al darse cuenta de los hechos, anunciaron el fallecimiento de Mauricio Leal. Al no contar con una información detallada, se empiezan a elaborar distintas teorías, en las que se encontraba una de las que parecía más evidente en el momento, la cual era que Mauricio había acabado con la vida de su madre y luego se suicidó, dejando todas las pertenencias a nombre de sus hermanos. Colombia, ante la noticia, se encontraba totalmente estremecida al escuchar los sordidos hechos. Pero al mismo tiempo, se encontraban muy escépticos ante la teoría de que Mauricio murió por un simple suicidio. Y poco a poco, se empiezan a tener más sospechas de que Jonier, su hermano, estaba involucrado en su asesinato. Pues, la gente que conocía bien a esta familia manifiesta que Jonier le tenía mucha envidia a su hermano, puesto que los dos eran prácticamente polos opuestos. Mientras que Mauricio gozaba de un éxito rotundo en su peluquería, a Jonier le iba muy mal en la suya. De hecho, los pocos clientes con lo que él contaba, se dice que eran enviados por Mauricio para ayudarlo. Se conoce que la señora Marlene tenía una preferencia mucho más grande hacia Mauricio, entre los dos hermanos. Cosa que hizo que Jonier sufriera de unos celos y un odio muy extremo hacia su madre. Aparte de encontrarse en una situación económica bastante difícil, en su peluquería, Jonier también estaba pasando por un duro proceso de divorcio, lo que lo llevó a mudarse a casa de Mauricio. Esto, prácticamente para él, era una humillación. Además, Jair manifestó que, apenas pasado unos pocos días después del incidente, ellos tuvieron una reunión con una abogada, en donde Jonier expresaba mucho interés hacia la herencia de Mauricio, haciendo preguntas como, ¿qué pasaría con estos bienes si me meten preso? Cosa que dejó a Jair muy indignado. Ante todas estas especulaciones, Jonier fue invitado a muchos programas de noticias en donde él contaba su versión de los hechos, de una forma muy dudosa. Ante las cámaras, extrañamente, llegó a usar ropa de Mauricio, y se refería a su hermano como Mahito. Personas cercanas cuentan que él nunca se refería a Mauricio con ese apodo. También llegó a revelar sus intenciones de hacerse cargo o, de cierta manera, adueñarse de todas las peluquerías de su hermano, algo que hizo que la gente arqueara las cejas. La policía, por otro lado, seguía recolectando cada vez más evidencia que inculpaba a Jonier de la muerte de su hermano y su madre. Como primera evidencia, tenemos que en las declaraciones de Jonier a la policía, él contó que la última comunicación que tuvo con Mauricio y su madre fue en la noche anterior al hallazgo de los cadáveres. Según él, éste le dio las buenas noches a la señora Marlene y le dijo a Mauricio que le dejó unas galletas que él había pedido en la cocina. Luego de eso, se fue a dormir en su cuarto. Aquí hay una gran inconsistencia, ya que poco después se reveló una nota de voz que le dejó Jonier a su madre, en donde dice lo siguiente. En la nota de voz, como pueden escuchar, él dice, llegué anoche y estaban dormidos. Esto difiere con la declaración que le dio él a la policía, en donde mencionó que habló con su madre y Mauricio antes de acostarse a dormir. La policía también encontró a través de las cámaras de la casa que el último que había entrado y salido de esa propiedad antes de reportarse la desaparición de Mauricio y su madre era Jonier. Se demostró que, efectivamente, la carta previamente mencionada sí fue escrita por Mauricio, pero se reveló que fue hecha bajo presión. Además, encontraron muy dudoso que en ella Mauricio manifestara que le dejaba todos los bienes a sus hermanos, sabiendo que uno de ellos estaba en prisión, por lo que el único que podía recolectar estas pertenencias sería Jonier. Dentro del cuerpo de Mauricio también se encontraron más de nueve pastillas de soplicona, un medicamento utilizado comúnmente por actos delictivos, porque se encarga de dejar al consumidor en un estado de relajación y amnesia. Otro dato curioso fue que en la cama de la habitación de Mauricio, en donde las dos víctimas fueron encontradas, había abundante sangre proveniente de Mauricio, pero no de la señora Marlene, que había muerto desangrada, por lo que se deduce que ésta no murió ahí, sino que fue trasladada a ese cuarto. Y ya como prueba final y contundente, se consigue también una toalla en la escena del crimen. Ésta estaba manchada con sangre perteneciente a Mauricio, su madre, y nada más y nada menos que Jonier. A través de todas estas evidencias, la policía finalmente realiza la construcción de los hechos. Se dedujo que Jonier propició el crimen entre las 11 de la noche del 21 de noviembre del 2021 y las 5 de la mañana del día siguiente. Jonier, al llegar a la casa, se dirigió al cuarto de su madre, en donde con un cuchillo la apuñaló en el abdomen mientras dormía, matándola instantáneamente. Luego de eso, él se aproxima hacia la habitación de Mauricio, en donde también le da una apuñalada en el estómago, pero éste se la da con tanta fuerza y odio que le deja incrustada la cuchilla, y la manga se desprende, algo que deja a Mauricio agonizando del dolor, pero aún con vida. Jonier, apresuradamente, se dirige a la cocina para agarrar otro cuchillo. Acto seguido, él procede a torturar a su hermano con más puñaladas, pero no tan profundas como la primera, ya que Jonier quería que Mauricio viviera para llevar a cabo su macabro plan. Lo primero que le obliga a hacer a su hermano es tomarse alrededor de unas 9 pastillas de soplicona. Ya con total control de su cuerpo, le pide que le dé la clave para poder desbloquear su teléfono, cosa que Mauricio le proporciona. Y, a través de más torturas con el cuchillo, lo tercero y último que le obliga a hacer es escribir la carta. Pocos minutos después, Mauricio muere desangrado. Jonier luego se dirige a la habitación de la madre, la envuelve con un manto blanco y traslada su cuerpo a la habitación de Mauricio, en donde construye la escena del suicidio, poniendo los cuerpos juntos y colocando la carta en el sitio. Finalmente, esconde la manga del cuchillo en una de las almohadas y luego procede a limpiar la habitación de su madre. Se dice que éste la limpió con tanto sumo cuidado que la policía no consiguió ningún rastro de sangre. Para la mañana del día siguiente, él se va de la casa para irse a trabajar. A eso de las 2 de la tarde, es interrumpido por la llamada de Jair, en donde le comenta que su hermano se encontraba desaparecido. Ya con todas las evidencias recolectadas, la policía procede a ponerle una orden de aprehensión a Jonier. Fue finalmente capturado el 14 de enero del año 2022. En cuanto a la herencia de la que se hablaba, se descubrió que estos fondos y activos de Mauricio provenían de, a lo que la policía describiría como, dudosas procedencias, por lo que estos han sido allanados y actualmente están siendo investigados. Jonier, a raíz de esto, quedó sin ningún tipo de ganancia económica y fue finalmente sentenciado a unos 27 años de prisión en el centro penitenciario La Picota, en Bogotá. Sin duda alguna, los hechos de este caso han sido muy inquietantes. Pero lo que más ha perturbado a la comunidad es la forma tan cínica en la que Jonier da sus declaraciones ante los medios y noticias. Videos que deberían ser estudiados, en mi opinión, para entender la psicología de un criminal. En mi descripción les dejé unos links en donde pueden ver las distintas entrevistas que se le hicieron a Jonier antes de ser acusado por el asesinato de su hermano. Me gustaría saber qué opinas de ello en la bandeja de comentarios. Y bueno, aquí hemos llegado al final de esta historia. Si te gustó este video, oprime pulgar arriba y comparte. Escríbeme qué caso te gustaría que narrara en un próximo video. Recuerda también suscribirte a mi canal para más contenido. Este ha sido un episodio más de La Cripta. Mi nombre es Nidal Coteich y espero que tengan buenas noches.